Muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. La idea es continuar un poco con el tema que íbamos haciendo. Ya tenemos configurado nuestro proyecto, ya escribimos nuestro primer feature y nada, la idea es finalmente poder escribir nuestra tarea que nos permita interactuar con la aplicación bajo prueba. En este caso, la aplicación bajo prueba que vamos a usar es esta. Es la de la hackathon que hubo para... de ApliTools que hubo. Entonces ellos crearon esta aplicacióncita bastante sencilla y la idea es, en este video, alcanzar a hacer el tema del login. ¿Listo? Para ello vamos a explicar un poco lo que es el patrón screenplay a muy alto nivel. Digamos que en el patrón screenplay tenemos actores los cuales tienen habilidades que finalmente la habilitan para hacer acciones. ¿Para qué? Para interactuar con el sistema bajo prueba. El lector también puede realizar preguntas acerca del estado del sistema. Yo, básicamente, miren las questions como el resultado actual. Es decir, lo que obtuvieron después de realizar una acción sobre el sistema. Digamos, si enviaron una petición post, hacer una pregunta sería, hey, yo quiero saber el status code de esta petición. Estás preguntando acerca de lo que pasó en el sistema. A nivel de una aplicación web, podrías, al momento de hacer un registro, no sé, preguntar, ir a la base de datos y decirle, venga, o más bien un mensaje, preguntar cuál es el mensaje que aparece en la pantalla. Es decir, cuando registres al usuario, quiero preguntar qué mensaje obtuve durante la creación. Entonces, no sé, la question te va a devolver registración exitosa, registro exitoso, algo así. ¿Listo? Y finalmente tenemos tareas las cuales se componen de acciones más pequeñas que, como les decía, son las interacciones. Una interacción puede ser a muy bajo nivel, es como más enfocada hacia la aplicación y en este caso sería, por ejemplo, ingresar un texto dentro de una caja o hacer un clic. Son acciones muy mínimas del sistema y, a su vez, la tags, como les decía, está compuesta de muchas interacciones. Yo las tags las miro más como a nivel de negocio. Entonces, por ejemplo, hacer un login. ¿Sí? Entonces, hacer un login, ¿qué implica hacer un login en mi aplicación? Implica realizar estas pequeñas interacciones sobre el sistema para finalmente alcanzar mi meta. Creo que faltan gois. Aquí no está, pero es como lo que el usuario quiere alcanzar, quiere lograr esas metas. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer para abrir una cuenta? No, primero tiene que registrarse. ¿Y cuáles son las pequeñas interacciones que tiene que hacer para registrarse? Tiene que llenar todo ese formulario. Ah, bueno. Entonces, llama registro. Entonces, la meta grande, la tag es grande, el registro que se compone de todas esas pequeñas interacciones. ¿Listo? Bueno, uso más este patrón y más, si se dan cuenta, este patrón se puede extender más hacia cualquier tipo de aplicación porque está basada en actores, tareas y no enfocada hacia una interfaz específica como lo es Space Objects. Si bien dentro de este screenplay puedes usar Space Objects, que ya es más o menos lo que vamos a hacer ahorita, creo que viceversa no es posible, por decirlo así. Podría llegar a ser, si comienzas a hacer implementaciones, pero digamos, si ya screenplay ya te da todo este, digamos, no screenplay, sino más bien Serenity, ya viene construida, todo el framework viene construido para soportar ese patrón. ¿Por qué? Porque él te da diferentes interfaces para crear questions, para crear tags, para crear interacciones, habilidades y claramente los actores. Entonces, como en sí ya el framework te da todas esas opciones para lograrlo sin mucho esfuerzo. Es solamente entender el patrón y si se dan cuenta de forma tangible a través de clases o interfaces, lo pueden hacer, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de toda esa parte de acá, en este video vamos a enfocar en hacer tags. ¿Listo? Y claramente vamos a hacer, van a ver las interacciones, porque va a ser un grouper de interacciones, la tags que vamos a crear. En este caso, la tags nos va a ayudar a hacer un login. Vamos a ayudar al usuario a hacer un login. Esa es su meta del día de hoy. ¿Listo? Entonces acá, ya abrí la aplicación. Vamos a inspeccionar un poco. No voy a ahondar mucho de cómo ahondar en el DOM para sacar los datos, los localizadores, perdón. Hay otro video en mi canal donde explico más o menos cómo se hace esto. Entonces aquí va a ser muy sencillo. Simplemente voy a mirar qué hay acá. Aquí puedo ver que hay un ID. O sea, que el elemento lo puedo localizar por ID, que es username y el password también tiene ID y el botón tiene ID. ¡Oh! El desarrollador que hizo esto se merece un premio. Eso nunca pasa en la vida real. Entonces, qué chévere. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces es que me voy a crear una nueva carpeta que se llame login. Y aquí vamos a crear una clase que va a sostener, que va a ser como el grupper, que va a sostener todos esos elementos con los cuales vamos a interactuar. ¿Listo? Yo ya acá lo tengo creado esto. Así que no simplemente lo voy a copiar y pegar para hacer el video más ágil. Voy a importar el byte de Selenium y ya eso es todo. Entonces, como les decía, era por ID, entonces username, password y login. Y aquí están los fields de forma estática. Y ahora bien, vamos a crear una tags. Como les decía, se va a llamar doLogin. Y puede hacer la implementación de la interfaz tags. ¿Listo? Tiene que ser esta net, serenity, bdd, screenplay. Ahora voy a implementar el método performAs de la interfaz. Aquí voy a cambiar el nombre de la variable. Y eso es todo. Entonces, para hacer el login, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito? Un username y un password, ¿sí o no? Entonces, me voy a crear dos variables inmutables acá. Que se llame username. Como soy inmutable, eso necesito que se llene en el momento de crearse la clase. Por lo tanto, necesito añadir un constructor que tenga esos dos variables. Y ahora, finalmente, voy a crear método estático que va a retornar un performABLE. Y va a ser withCredentials. Y vamos a pasar el username y el password. Password. Aquí voy a retornar un instrumented. Voy a llamar método instrumented. Aquí tengo que pasar el nombre de la clase. Siempre pasan el nombre de la clase como primer parámetro. username y password. Esto puede parecer al principio un poco extraño. Pero, básicamente, el instrumented simplemente es para serenity. No es por nada más. Es para que él pueda, en los reportes, pueda agarrar esas variables y hacer algo. ¿Sí? Solamente es eso. Básicamente, ¿qué hacemos acá? Él por debajo de ese método, en algún momento tiene que invocar el constructor. Que es este de acá. Por lo tanto, cuando nos invoquen, a través de ese método estático, que es como un factor, y por decirlo así. La idea es como ocultar la creación del objeto. Y hacerlo solamente a través de este método estático que se llama withCredentials. Con eso me evito tener la palabra new por ahí. Y simplemente, como que oculto la creación y la centralizo a través de ese método. ¿Listo? Entonces, básicamente, él llega acá, entra en esos dos valores, automáticamente se invoca el constructor. Recuerden que el constructor sí o sí siempre se tiene que llamar. Y entra acá y, finalmente, se llenan esos dos valores de acá. ¿Listo? Por lo tanto, ya los tendríamos para ser usados. Y, finalmente, acá, voy a copiarme esto. Métodos de acá. Yo les digo cuáles son. Estas son acciones de Serenity o interacciones, también podemos decir. Se encuentran aquí, es de la interfaz o usa Interaction como tal. Es una acción. O sea, usa acción y eso, pero finalmente, para mí, es una interacción. Y esos también son interacciones. Entonces, básicamente, le decimos, entra el valor username, que es el que va a llegar a través del método, dentro de la caja username field, que es representada por este field que está acá. Hacemos lo mismo con password y, finalmente, hacemos clic en el botón login. ¿Listo? Y, listo, tenemos nuestra tags. ¿Listo? Ahora, finalmente, lo que vamos a hacer es que este método acá, por ahora, no va a hacer nada. Vamos a dejarlo así. Y acá... Déjenme ver acá como... Ok. Entonces, voy a copiarme esto mismo que está acá. Cerro a before y... Eso después, voy a explicar después un poco más de esto. Creo... No estoy seguro si en este momento se llama... Se estarían llamando acá... Déjenme chequear esto. No estoy seguro, porque si se crea en un lado, no es necesario... Hacer esto. Aquí simplemente voy a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Ya les explico. Actor. Aquí simplemente lo que podemos decir es... Name. Vamos a crear una variable aquí que se llame Name. Para sostener esto ahora. Estoy en Name. Vamos a decir que... Name. Es igual a Name. Se referencia a este. Ok. Entonces, voy a decirle... A ver si le digo this. Ok. Mejor. Entonces, él dice a esta variable que está acá. Y aquí le digo... Entonces, aquí lo que está haciendo es que está creando... En esta row of for siempre se va a llamar primero que cualquier otra cosa. Va a crear el actor. ¿Sí? Digamos que hay muchas cosas... Que como les digo... Lo interesante... Serenity es que... Es como que... Como cuando uno tiene un juguetico... Que... Que uno lo destapa... Y ya solamente es usarlo. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que uno sí tiene que hacer... Como que te dice el man... Hazlo. Simplemente... Haz esto. Tú lo haces. Y él hace la malla por dentro. Entonces, muchas veces la gente también comienza como que... Ah... Es bueno entender qué sucede por debajo... Pero... A veces no es necesario preocuparse tanto. Yo sé que si hago esto... Automáticamente... Se va a crear como el cast... Oye... Eso se llama como la escena como tal. Esto también es como un término del cine. Es como el actor... El actor que está en escena. ¿Sí? Más o menos es algo así. Entonces aquí como que... Se crea el actor... Yo podría tener un set de actores... Un administrador... Roles... Esto también es lo que me gusta de este patrón. Que puedo tener diferentes tipos de roles... Y de actores. Y... Él simplemente lo que va a hacer es que... Es que va a crear ese stage... Por nosotros. Solamente le digo ahí. Haga esto y lo hace. Y finalmente acá... Cuando le llega el actor... Llamado... Como el nombre que me llegue desde el feature... Que en este caso debería ser Pepito. Y... Quiero que ese actor haga esto. ¿Listo? Y ya. Es... Yo es la verdad... No le echo mucha cabeza a esto. Hay cosas que... Funcionan por debajo. Es como a veces un juguete. Me interesa que me funcione... Para lo que necesito. Que dé vueltas y eso. Pero bueno... Hay los más curiosos... Que lo quieren destapar... Y ver por qué alumbra... El... El juguete, ¿no? Pero... A veces yo no... Si alguien ya se tomó el tiempo... De hacer esto por mí... A menos que necesite algo... Muy muy específico... Probablemente hilos y cosas... Y bueno... Digo listo. Pero si alguien ya se tomó el trabajo... De hacer esto por mí... Nada... Yo solamente agarro... Hago lo que... Como el manual de uso... Ahí tengo que poner esto acá y acá... Listo. Y ya está funcionando. Entonces por eso les digo que... A veces no es necesario como... Darle tanto... Como que preocuparse tanto por cosas que no... No valen la pena. Lo que les digo... Ya alguien se ocupó de hacer el trabajo sucio... Entonces... Nos está ayudando. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es... Hacer el dologin acá... Para llamar la tarea... Dologin... Punto... Si se dan cuenta... Yo tengo acá... Voy a poner acá... Pepito... Y un password... Algo... Listo... Y ya... Eso debería ser todo... Entonces echémosle candela a esto... A ver qué pasa... A ver si compila al menos... Eh... Ya... Bueno... Por lo menos abrí el browser... Y falló. Y... Básicamente... El fallo es... O sea... Le está diciendo que no está encontrando... Uh... Username... O sea... Le está diciendo que no está encontrando... Este elemento... Username... By ID... Pero según vimos... Si este es un elemento... Que se llama así... Ok... Entonces... Nada... Vamos acá a la carpeta... Target... A ver qué... Así de pronto con el reporte... Podemos ver... Qué fue lo que él trató de hacer... Y cuando tomó la foto... No vio nada... Ok... Entonces... Lo que vamos a hacer acá... Es que... Lo que vamos a hacer acá... Ok... Bueno... Aquí tenemos un... Vamos a volver a ejecutarlo... Nuevamente... Lo que no entiendo... Si no está abriendo la... La app... Bueno... Aunque está diciendo que no localizó... Este elemento... Username... Pero efectivamente... Vemos que no... Que no qué... Que no cargó la app... Vamos a ejecutar esto... Si se dan cuenta... Ahí no está navegando... A ningún lado... Y es raro porque... Vamos a ejecutar... Staging... Ok... Bueno... Como vieron... No funcionó... Algo que me... Digamos que aquí no debería estar entrando... Claro... Ya... Bueno... Tiene razón... Tiene razón esto... Y es que... Eh... Vamos a... Quitar esto... Vamos a poner acá... Cambiar un poco este nombre... Claro... Nunca estamos... O sea... Ya... No estamos navegando... No estamos llamando el... El... A ver... Digamos el... Los set definition de acá... Vamos acá... Ok... Entonces acá... Si se dan cuenta... Hay un... Se llama el navigate... Y nosotros acá... En nuestro tags... O nuestro set definition... Solamente le estamos diciendo... Meta las credenciales... Pero en ningún momento... Le estamos diciendo... Navega hacia esa página... Listo... Entonces... Voy a copiarme esto... Acá... Y lo interesante es que... Como es un tags... Yo puedo concatenar de esa manera... Puedo hacer dos acciones... Eh... Ahí directamente... Listo... Eh... Después tenemos que renombrar esto... Porque ya no es esta página... Pero bueno... Intentemos... Bueno... Aquí también podría cambiar... De una vez la URL... De esto... Del doc page... Ah... Acá... Y... Vamos acá... Escuchemos nuevamente... Y... Bueno... Hay otro error... Bueno... Estoy en vivo o en directo... Eh... En... En... Invalid... URA... Bueno... Me llamo Hot Feet... Arreglando el código en caliente... Mientras ustedes me ven ahí... Grasimosamente no... Soy tan buen editor... Entonces me toca... De videos y... Eh... Me toca... Hacer todo en vivo... Jeje... Si alguien conoce... Me puede... Recomendar a alguien por ahí... Se las agradecería... Y... Bueno... Pasó algo... Es como que intentó... Si se dieron cuenta... Trató de navegar... Eh... La URL... La abrió como... Como mal... Por decirlo así... Pero creo... Creo... Déjenme chequear acá... Si yo... Simplemente... Cuando... Voy acá... A ver... Eso también... Eso sí... Déjenme ver... Si... A ver... Es... Y tenía... Donde es que estaba... La... La... La URL... Bueno... Aquí no debería estar agarrando a esta... Pero... Bueno... Bueno... Te voy a estar agarrando la... ¿verdad? gracias bueno y vemos que ya ejecutó finalmente después de varios intentos y funcionó afortunadamente vamos a revisar el reporte aquí ya podemos ver un hermoso reporte verde podemos entrar al detalle y podemos ver los diferentes pasos que se obtuvieron aquí claramente no tenemos ninguna aserción así que ese test puede sonar feo y todo pero no sirve para nada si un test no tiene buenas aserciones mejor dicho el 80% de un test son las aserciones diría yo y por qué no 90% entonces nunca confíen en un test que nunca miren fallar bueno y eso es todo ya en el siguiente vamos a ver cómo crear un question para finalmente poder hacer nuestra aserción ¿listo? bueno muchachos eso era lo que les quería mostrar en este video lo quería hacer corto pero bueno sucedieron un montón de cosas que tocó arreglar on the fly si les gusta este video no olviden darle like compartirlo con sus amigos en sus redes sociales y nada me gustaría mucho que si pueden colocar comentarios de los de lo que quisieran ver en próximos videos de esta manera puedo preparar material que se adecue más a sus necesidades y los pueda ayudar en esa en su a fortalecer su carrera para que puedan ejercer bien su trabajo o bueno aprender cosas nuevas más bien y bueno eso es todo nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto